...allí está River y hacemos silencio. ...en la formación de Boca, en la voz de Juan José Buscaldia. Chiquito Romero, en la valla, al víncula, lema, rojo y blanco, recurre a la experiencia en defensa. Diego Martínez, Miramón, Paul Fernández, Medina y Kevin Zenón en el medio. Los orientales, Merentiel y Cavani, para hacer soñar y para hacer vibrar a la bombonera, los once de Boca. Vamos a repasar la formación del millonario, el equipo que dirige el muñeco Gallardo irá de esta manera. Armani en la valla, tres centrales, Gattoni, González Pires, Paulo Díaz, dos de ellos con pasado en San Lorenzo de Almagro. La pregunta a los asistentes, si está todo ok. Respuesta afirmativa, por eso, a Peter Ramírez, Peter Ramírez, en marcha, ya juegan el superclásico Boca-River. Así le pega Chiquito Romero. Cavani que la baja, la tiene Edinson Cavani, advíncula. Merentiel, advíncula otra vez. Se acerca Miramón, quedó corto el pase de advíncula, traba y gana Miramón. Denso Díaz, González Pires, Gattoni, González Pires. La apertura para Bustos, presionaba Blanco, quería Colidio, gana Colidio sobre Paul Fernández. Recupera Medina, Gattoni. Bustos, allí Fabricio, Gattoni, Federico, hacia atrás para Franco Armani. Volver a empezar con Armani. Pelota larga de Armani, ganaba Rojo. Quería Miramón y la perdió. Atención que se viene Lanzini, Lanzini para Colidio, para pegarle. Colidio que gana, Colidio, Rojo, el remate, gol. Gol, Lanzini, gol. Gol, 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 de River, gol de Manuel, gol de Lanzini, gol del 10, a los 19. Manda River en la bombonea, River tiene 1, Boca tiene 0. Una salida larga de Armani, la deja corta Lema. Van los dos centrales a la misma pelota y es Lanzini el jugador más lúcido de River sin dudas. Encontrándolo a Colidio, su interlocutor más válido hasta aquí en lo que va de partido. Buena conducción de Lanzini, la segunda vez que Lanzini acelera en el medio y le gana a una estática línea de mediocampistas en Boca. Rebote demasiado largo de Chiquito Romero y hacia adelante luego del remate de Colidio. Y llega de frente al gol Lanzini, el mejor jugador de la cancha hasta aquí en el Clásico. Probablemente sean sus mejores minutos desde que volvió a River, desde que volvió del fútbol de Inglaterra del West Ham. A los 20 lo gana River por Lanzini porque estaba más metido, porque cuando aceleraba... Me gusta este centro el que se abre, va Zenón, el centro de Zenón, atención con Blanco, otra oportunidad para Zenón. Se viene Kevin, Blanco, centro de Blanco, pasadito, había posición adelantada de Zenón. ¡Qué distracción, por favor! ¡Qué distracción! Por eso digo que Boca está nervioso en la toma de sesiones. Vos fijate, es una jugada prácticamente de nivel amateur que un futbolista quede en posición adelantada de esta manera. Repasamos justo, Ferena, lo suplente del Ceneise junto a Diego Martínez. Leandro Gray que está cumpliendo 22 años en el día de hoy. Nicolás Figal que tiene cuatro amarillas, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Marcelo Saracci, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Agustín Martegani, Jave Saralegui, Ezequiel Ceballos, Lucas Hanson y Milton Jiménez que es el goleador de Torredo. Ataca Colidio, Colidio, Romero, Romero, otra advertencia para el fondo de Boca. Lo tuvo Colidio, lo tuvo River, se viene otra vez Colidio, no había falta, dice Ramírez. No había falta, mirá Medina, le dice todo el jugador de River. Lo tuvo Colidio, Juanjo tuvo el segundo River. Y Chiquito Romero se quedó con el intento en el mano a mano, es Vareiro el que está en el piso, tirado, golpeado, reclamaban los jugadores de River. Ganada de cabeza Pablo Díaz, la saca de surga Pablo Díaz. Si River es que duro, si aprovecha el momento puede irse al descanso quizá con un gol más. Todos ponen como la perinola es, ¿no? Todos ponen. A pelota de Zenón. Blanco. Este es el más claro de Boca. Blanco por afuera, centro de Blanco. Gatón y Blanco. González Pires, lateral. El más claro de Boca es Lautaro Blanco, como cada vez que juega un superclásico es un partido diferente para él. Bueno, ahora tiro de esquina, Fonseca al córner, el tercero para el Seneise. Se va a acabar esta primera mitad. Boca tuvo muy poca claridad con la pelota en los pies. Y todos los centros, contra una defensa con tantos centrales, no favorece. Pero además fueron malos centros. Bueno, pita al árbitro Ramírez el final. Aquí en la bombonera. Está ganando River. Hace el ataque, no? Hace el ataque, ¿no? Sí, va a apostar al juego directo. Boca tendrá tres delanteros. Cambia el esquema. Saca un mediocampista. Pone un hombre de punta seguramente para atacar más por la derecha. Cosa que Boca ha hecho un poco. El pitazo de Ramírez en marcha. La segunda mitad. Aquí estamos en vivo junto a... Está ahí por si acaso, dice Wer. Parece ideal para un ciro. Acá estoy yo, dice el changuito. Le va a pegar Zenón. Está Ceballos y está Lema. Va Zenón. Zenón. Con Armani. Sin dar rebote. Armani. Le va a pegar Armani. Gana Valema de arriba. La revienta Paulo Díaz. La quiere Colidio. Primero rojo. Fernández. Borja. Bustos. Fernández. Bustos. El juego de la gaseosa. ¿Hasta dónde llegaron? Fonseca. Bustos. González Pires. Se equivocó González Pires. Todavía no se viene el cambio. Mirá. Sacaron rápido el lateral. Y Jiménez dice, Che, ¿cuándo voy a entrar yo? Dice Milton. Bueno, se va Lanzini. Bárbara. Se va Lanzini nomás. Y se va a hacer el cambio. Va a salir entonces con la número 10, Manuel Lanzini. Ya está en la cancha con la número 24, Marcos Acuña. Disputando su primer superclásico. Muy bien. Más de mediocampista que de la tercera. Sí, señor. El centro del chanito a la cabeza de Lema. Armani. Se no. Puso el pie de Nacho Fernández. El remate de la víncula. El rebote. La busca Lema. De cabeza Lema. Jiménez. 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 Pide en córner. Tiro de esquina para Boca el octavo. Como está la gente en la bombonera. El centro que llega pasadito. Centro pasado. Saca Pablo Díaz. Al víncula. De surda. Al víncula. Travesario de afuera. Travesario de afuera. El remate de Luis. El remate de Al víncula. Se ha salvado River. Y le pega el peruano en el momento de mayor zozobra para River en el partido. Boca con mucho más empuje que claridad. Logra en los últimos minutos arrinconarlo a River. River ha perdido la frescura de la conducción de Lanzini, por ejemplo. Y lo nota. Necesitará pasar. Vamos a acomodar a Acuña. Claro, Acuña tiene otras características. Es mucho más directo. Es un juego mucho más rápido. Es explosivo. Ceballos que gana. Espera. Ceballos que le gana. El changuito Ceballos. La tira larga Ceballos. La hizo bien Ceballos. Falta. Habrá tiro libre para Boca. Bien, el changuito. Y otra tarjeta más. Se carga de tarjeta River. ¿Quién González Pires fue? Muy bien el changuito Ceballos en la individual. Terminó siendo el revulsivo más claro que tuvo es González Pires. El número 14. Termina siendo el revulsivo más contundente. Más claro que ha tenido un Boca con pocas ideas. Con mucho entusiasmo. Y con apariciones individuales. Principalmente la del changuito Ceballos en el segundo tiempo. Bueno, ahora tiro libre para Boca. Está Zenón y está Ceballos. Será centro de Zenón. Será centro arco de Ceballos. Lo quiere empatar el Seneice. A nueve minutos del cierre. Zenón o Ceballos. Se empujan todos en el área. Paulo Díaz y Milton Jiménez. Va Ceballos. Afuera Ceballos. Saque de venta. La imagen de Mata Antuono. Pelota larga de Armani. Lema. Hacia atrás. Anselmino. Blanco. Reboto la pelota en Bustos. Levanta Bustos. Se cae en Mata Antuono. ¡Arriba! Quería Jiménez. Falta de Jiménez. Falta de Milton. Y allá no la cobrás. Es la misma, le dice Milton. Y allá no. Esta de Borja, mira, perfectamente habilitado estaba Borja. Sí, no, no. No entró bien Borja para nada. Luchó, combatió. La entrega siempre está. Pero lo suyo que es de cara al gol, de cara al arco, no entró bien para nada. Por eso se lamenta, ¿no, Gallardo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Delgado. Zenón, Blanco. Cuatro minutos finales para dos emociones, según Juan José Buscalia. Delgado. Borja. La pelota de Borja. Traba y gana Borja. Borja hasta el fondo. Borja. Cerquita, cerquita, cerquita Borja, cerquita River del segundo. Lo mejor de Borja en el partido esto. Bueno, y se viene River, ¿eh? Y lo puede liquidar, y lo puede liquidar River con Borja. La aguanta Borja. El cambio de frente de Borja, pedía mano, no la hubo. Delgado. Delgado. El pase por afuera de Delgado. Se viene Boca. Merentiel. Linda Borja para Milton. ¡Armani! Al corner. Tiro de esquina para Boca. Lo tuvo Milton. Bien por Armani. Acá hubo una emoción. Falta una más. Sí, falta una. Será esta. El centro de Senón. La cabeza de Nacho Fernández. Bustos. Boca sobre el final. Barinaga. Otro centro al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Milton! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mano! Los jugadores de River. Lo cierto, con el empat a Boca, Juanjo. Estaba habilitado Milton Jiménez cuando parte el centro. Increíble esta definición. Me parece que le dan la mano derecha. Bueno. Que al final me indigiste dos emociones. A ver. La para Milton. Cuello, mano. Es que sí. Espalda. A ver. Pierna derecha. Cuello, mano y espalda. Sí. En ese orden. A ver. Ponenla en velocidad normal. Una jugada de la que se va a hablar mucho tiempo. Todo el día. Los noticieros, los canales deportivos. Los programas deportivos van a hablar de esta jugada sobre el final. Dependemos de lo que decida Ramírez para ver si hay victoria de River de visitante. Si hay empate de Boca de local. Ruló. Sí. Armani sacado como loco. Y Marcos Rojo que quiere que cobre gol el árbitro. Bueno. Bueno, todo está tan influenciado al árbitro. Ahí viene. Está la división. A ver. Ramírez dice que no hay gol de Boca. El festejo del muñeco. Manu, fe. Preguntan en la tribuna. Sí. Y amarilla para Lema. Y será roja para Lema. Lema había sido expulsado. Había sido amonestado en los últimos minutos por aquella infracción sobre Nacho Fernández. Parece... Mira, no se dio cuenta que estaba amonestado Lema. Sí. No se dio cuenta. No, no, no. Doble amarilla para Lema. Sí, sí. Roja para Lema. Va todo Boca. Con las manos Marinaga saca Borja. Otra oportunidad para Marinaga. Marinaga por afuera. Sin fao. Grita. Terminó el partido. Terminó el partido. Pita Ramírez. Final. En la bombonera. Ha ganado.